Smart Hero Go Hard Pro Soporte Adaptable para El asiento está muy bien y se aguanta muy bien con las correas por debajo del patín. Tiene un soporte regulable para los pies a diferentes medidas. Yo le tuve que hacer dos agujeros más para mi hija de 4 años. La rueda delantera yo creo que es muy mejorable. Tanto el material plástico de la propia rueda como el sistema de amarre de esta leje. Cuando andas cierto tiempo con él, la tuerca autoblocante que tiene la rueda a veces se afloja y empieza a vibrar la rueda. Apretándola otra vez se soluciona el problema pero creo que es el punto más débil. Las soldaduras no he tenido problemas de momento, y eso que se ha utilizado en todo tipo de terrenos. Apolo Patinete Urbano XXL Phantom Pro Patinete Excelente. Me ha encantado. Es muy útil para andar rápido en la ciudad. Solo unos detalles. Frena poco. Es de ir con mucho cuidado en bajadas. No debe usarse cuando ha llovido. Resbala en piso mojado. Es ideal para adultos, no la recomendaría para niños. Otro detalle. Yo pedí que la combinación de colores fuera negro con dorado y me ha llegado negro con naranja. Además la calcomanía del tubo frontal vino como desgastada, con las letras como borradas. Aún así, a pesar de esos detalles, no dudaría en comprarlo de nuevo. Gracias. Secotec Patinete Eléctrico Bongo Seria Potencia Pues llevaré un mes usándolo más o menos. De momento todo muy bien. Lo uso para ir al trabajo y siempre en carril bici. La batería le dura dos días, o incluso algo más pero yo no la apuro tanto. Es bastante robusto y cómodo y sencillo de manejar. Muy contenta con la compra. Gracias. 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 Si empiezas de pegatinas de graffiti, haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Regalo perfecto Este es un gran regalo diseñado para adolescentes, niños, niñas, niños, amigos, amantes. Elegir un regalo puede ser un desafío, pero con estas pegatinas no te puedes equivocar. Materiales de alta calidad no se desvanecen fácilmente, no huelen mal, son muy seguros y duraderos. Mantienen colores brillantes y duraderos. Impermeable y duradero Las pegatinas están hechas de materiales de vinilo de alta calidad con protección solar y función impermeable. Estas pegatinas de vinilo están hechas de pegamento que no deja marcas, que no solo puede rasgarse y no dejar rastros, sino que también tiene una excelente reutilización. Regalo perfecto Este es un gran regalo diseñado para adolescentes, niños, niñas, niños, amigos, amantes. Elegir un regalo puede ser un desafío, pero con estas pegatinas no te puedes equivocar. Materiales de alta calidad no se desvanecen fácilmente, no huelen mal, son muy seguros y duraderos. Mantienen colores brillantes y duraderos. Impermeable y duradero Las pegatinas están hechas de materiales de vinilo de alta calidad con protección solar y función impermeable. Estas pegatinas de vinilo están hechas de pegamento que no deja marcas, que no solo puede rasgarse y no dejar rastros, sino que también tiene una excelente reutilización. Regalo perfecto Este es un gran regalo diseñado para adolescentes, niños, niñas, niños, amigos, amantes. Elegir un regalo puede ser un desafío, pero con estas pegatinas no te puedes equivocar. Materiales de alta calidad no se desvanecen fácilmente, no huelen mal, son muy seguros y duraderos. Mantienen colores brillantes y duraderos. Impermeable y duradero Las pegatinas están hechas de materiales de vinilo de alta calidad con protección solar y función impermeable. Estas pegatinas de vinilo están hechas de pegamento que no deja marcas, que no solo puede rasgarse y no dejar rastros, sino que también tiene una excelente reutilización. Gracias por ver el video.